Y la mesa directiva del Consejo de Arauca aún no le asignan ponentes a los dos proyectos que fueron radicados en el Consejo Municipal. Al parecer el grupo de la mayoría estarían poniéndose de acuerdo para hundirlos. Algunos concejales del municipio de Arauca se encuentran preocupados porque hasta el momento los dos proyectos que se encuentran radicados en el Consejo Municipal no se le ha asignado ponente. Es otro día más, de ayer lo había manifestado. Desde la semana pasada en el recinto se encuentran dos proyectos importantes. Uno presentado por la concejalina María Garrido que tiene que ver con el observatorio para delitos sexuales para niños, niñas y adolescentes. Y el otro el que ha presentado la administración que tiene que ver con adicionales de presupuesto por el superávit y por ende modificación del presupuesto de vigencia fiscal 2019. Escuché en una entrevista que le hicieron al presidente que él tenía 10 días hábiles para poder asignar el ponente. Es claro que el reglamento lo dice, pero ¿qué va a suceder? El miedo de nosotros es que va a pasar lo que anteriormente, los tres años que antes se dieron, siempre dejaban para último los proyectos y siempre se iban en hundimiento. Y esos son proyectos importantes porque son proyectos de inversión. Traen recursos para mejorar, para la creación de la escuela de clarinetero, la construcción, temas de salud, vivienda de interés social. Entonces muchos proyectos se han venido viendo perjudicados, se ha demorado todo el trámite administrativo. Para el concejal William Paul León, el presidente del Consejo de Arauca debe darle seriedad a la corporación. Considero que el presidente debería mostrar su voluntad, así como en su momento lo dijo cuando inició las sesiones ordinarias como presidente, que él quería trabajar, quería acelerar los proyectos, le pidió al alcalde que presentara los proyectos temprano, llegaron temprano y no se le da el trámite correspondiente. La comisión primera no ha llamado todavía al estudio y ojalá no pase lo que sucede siempre con los temas que tienen que ver con presupuestos, que llegan a la comisión y de una vez se hunden. Ni siquiera se le da un apropiado debate para decir que se hizo el proceso de verdad que tienen que hacer los concejales, sino ya llega una vez hundido. Es como decir, nació muerto, digamos desde ese punto de vista. Con la demora de la aprobación de los proyectos en el Consejo Municipal, los que se están perjudicando es la población. Esto en últimas perjudica siempre es a la población, porque se pasa el verano y si se necesita poder empezar a agilizar los procesos de contratación, temas jurídicos, se sabe que eso demora un poco, pues va a llegar el invierno, no se va a poder ver los recursos, llegan ahorita el tema político, se paraliza un poco el tema de ciertos puntos de contratación y lo que va a afectar. Ayer en un discurso escuché a algunos concejales que el tono de su proceder prácticamente nos anunciaban un posible hundimiento de este superávit, que son 34 mil millones de pesos que están llegando al municipio y sería muy triste que no los podamos ver reflejados en inversiones para nuestra comunidad que hoy tanto lo necesita. La mesa directiva del Consejo de Arauca se basa en el reglamento interno que determina 10 días hábiles para asignar las ponencias. Lo único que le escuché ayer decir es que tenía 10 días para estudiar y a ver a quién se le asignaba el ponente, más yo no veo que tenga que ver mucho criterio, aquí llegaron, un día llegaron como 5 proyectos y se le asignaron inmediatamente ponentes, entonces no veo cuál sea el tema de estudio a fondo para poder asignarle a alguien, simplemente decir, concejal, se le asigna este proyecto, lo acepta o no, punto, y empezará el trámite de estudio. Estos días los hubiésemos aprovechado para que empezaran a hacer el estudio correspondiente, el ponente, y no perder más tiempos, que después no nos vayamos a lo último, que lo hunden y por origen al Espíritu Santo, esperan que llamen a sesiones extras y ahí sí pasa todo bien. Para el concejal, si en 10 días no se le asigna ponencia a estos dos proyectos, podrían abrirle un proceso disciplinario al presidente. Bueno, yo creería que él sí los va a asignar en los días que son, yo creería que sí va a haber la asignación, en caso que no, él sí se vería excluido en problemas jurídicos, temas disciplinarios, porque es el deber ser y el reglamento lo estipula, yo creería que sí, lo que creo es que lo van a dejar prácticamente hasta los últimos días dilatando todo este proceso. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que al parecer el procurador regional de Arauca se reunió con el presidente del Consejo Municipal de Arauca para que le explicara cuáles serían las causas de no asignar la ponencia a estos proyectos.